Bueno, nosotros desde la Secretaría de Salud Departamental estamos haciendo los protocolos normales para un día de elecciones. Es así que tenemos ya establecido decretar la alerta amarilla en todos los centros hospitalarios del Departamento del Tolima para que estén atentos a cualquier novedad que se presente. Vamos a instalar el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Vamos a esperar también que se realice el puesto de mando unificado a nivel central para que también nos digan qué otras determinaciones se van a tomar al respecto. Pero también nuestro CRU, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, activo 24 horas al día y Secretaría de Salud Departamental el día domingo también de manera presencial trabajando en la ciudad de Ibagué y monitoreando todo el Departamento del Tolima desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. ¿Se va a mantener la misma alerta que se mantiene cuando se realizan estos procesos en el Departamento Secretario? Sí, claro. Por eso vamos a decretar la alerta amarilla. Eso significa que todos los hospitales tienen que estar alerta a cualquier novedad. Tenemos que estar el parque automotor listo y preparado para cualquier emergencia. También convocar a las ambulancias privadas para que estén atentas a cualquier novedad que se pueda presentar. Y los protocolos normales que utilizamos siempre a cada día de estas elecciones que se han presentado en los últimos días en el país.